Amigos, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este viernes, un día maravilloso porque Cuenca presenta un sol radiante en este viernes 2 de septiembre. Así que queremos compartir información con ustedes. Empezamos a revisar temas importantes, pero antes queremos recordar nuestra línea de denuncias, el 096-935-5555, que está habilitado para que usted nos siga enviando sus videos y fotografías con las denuncias correspondientes. Y ahora les comentamos, amigos, trágicas noticias, porque en la vía Cuenca-Girón-Pasaje, en la bajada Alentag, en el Cantón Santa Isabel, se produjo un violento choque entre dos vehículos livianos que dejó como resultado una persona fallecida y cuatro heridos. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Santa Isabel y de Girón acudieron a la emergencia y utilizaron equipos de extricación para rescatar a los heridos atrapados en las cabinas de los automotores. Luego los trasladaron a tres hombres de 6, 20 y 35 años, respectivamente, al Hospital José Félix Valdivieso, en San Isabel, mientras que una mujer de 25 años fue movilizada al Hospital José Carrasco Arteaga del Seguro Social, en Cuenca. Estimosamente, en este accidente de tránsito, una persona perdió la vida. Aquí la recomendación es conducir con mucha precaución en este sector que es de alto tránsito vehicular. Aquí las autoridades investigan al momento las causas de este trágico accidente. Trágico accidente, amigos, en el Cantón Santa Isabel. Aquí en las tomas estaban rescatando a un niño que las estalló lastimado también de este accidente. Cuatro personas heridas. La recomendación es conducir con muchísima precaución, respetar los límites de velocidad, utilizar siempre el cinturón de seguridad y evitar manejar con el celular en mano. Así que vamos a pasar también, amigos, a otro tema que también es muy preocupante porque en Cuenca una mujer de 32 años atentó contra la vida de sus hijos de 11 y 13 años de edad, suministrándoles pastillas para posteriormente intentar quitarse la vida. Afortunadamente, uno de los menores alertó al ECO 911 y la policía llegó al auxilio. Veamos. Problemas familiares habrían provocado que una mujer se traslade junto a sus tres hijos hasta un hostal en Cuenca para atentar contra la vida de dos de ellos. Y tomó la fatal decisión de darles 10 pastillas de neogabial a su hijo de 11 años y de igual manera 10 pastillas de neogabial a su otro hijo de 13 años. Aquí atentando directamente contra la vida y manifestando por propia versión de la misma que posterior igual iba a atentar contra su vida y la niña, perdón, de siete meses quedaría en la orfandad. Luego de tomar el fármaco, el mayor de los niños se sintió mal y llamó al ECO 911 y alertó lo que estaba sucediendo. Por lo que de inmediato llegó personal policial y médico para atender la emergencia. Inmediatamente a la DINAPEN, a los cuerpos de emergencia y se les traslada inmediatamente al hospital. Posterior a esta situación intervenimos inmediatamente. Buscamos poner en buen recaudo a los adolescentes dentro de la unidad médica. Los niños fueron entregados a la abuela mientras que la madre fue puesta a órdenes de las autoridades competentes. Donde el señor juez dispuso que la abuelita, en este caso, se haga cargo de los dos niños. La madre, de igual manera, reciba tratamiento psicológico urgente dentro de lo que es la unidad de derechos humanos. Y de igual manera, la prohibición de acercarse o referir cualquier tipo de amenazas en contra de los niños. Según los reportes policiales, en Azuay, desde enero de 2022, se han registrado ocho casos en donde se atentó contra la vida de menores de edad. Afortunadamente, ningún caso se consumó. Sin embargo, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía que afrontan problemas familiares a pedir ayuda a tiempo y evitar complicaciones en su núcleo familiar. Una trágica situación, por ejemplo. Aquí las autoridades, como bien decimos en la nota, solicitan que las personas que tienen problemas familiares pidan ayuda a tiempo. Porque en esta ocasión fueron dos niños los que casi pierden la vida por problemas entre pareja. Así que lo importante, por favor, a las madres y a los padres que están pasando por una situación en pareja, arregle en pareja. O pida ayuda, pero no involucre a menores de edad que puede ser trágico. Ellos no tienen la culpa de absolutamente nada de lo que pasa en una relación, en una relación sentimental. Así que hay que separar muchísimo la situación de una relación de dos a meter a niños, a niños que son fruto del amor, fruto de una relación. Ellos no tienen la culpa de absolutamente nada de lo que pasa. Así que hay que separar muchísimo eso. Y la recomendación, si algo está pasando por su cabeza, si tiene depresión, si tiene algún problema familiar, lo más importante es que pida ayuda. Puede ser a su núcleo cercano o si no, puede hacer una llamada al ECU 911 y pedir ayuda. Lo importante es que no se deje llevar por situaciones que puedan estar afectando a su familia. Lo más importante para una madre y para un padre es siempre el bienestar de sus hijos y que no un problema familiar pueda llegar a desencadenar en una trágica decisión como es atentar contra la vida de dos seres maravillosos que Dios nos ha mandado. Así que ese es un llamado a todos los padres y madres que lo mejor están pasando por una situación complicada. Arreglen la situación y lo más importante, pidan ayuda. Con esta información, amigos, nosotros hacemos una pequeña pausa comercial, pero enseguida regresamos con más aquí en Cuenca. Amigos, gracias por seguir junto a nosotros. Y ahora les comentamos que desde hoy, viernes 12 de septiembre, a partir de las 5 de la mañana hasta las 24 horas, se amplió el horario de circulación en la vía Cuenca-Molleturo, el empalme. Así lo informó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Veamos. Concluidos los trabajos de remoción de material en el kilómetro 49 en la zona del Talud Medio, el día 31 de agosto y el 1 de septiembre, nosotros garantizamos seguridad para quienes usan la vía. Es por ello que el día viernes se aperturará la vía desde las 5 horas hasta las 12 de la noche, hasta las 0 horas, estará abierta esta vía para el uso de turistas y comerciantes. Sin embargo, si se genera en algún momento cualquier alerta de origen natural, si existe algún tipo de deslizamiento o evento, pues mientras duren las horas de limpieza, se notificará en su debido momento. Ahí tenemos esa información importante, amigos, así que desde hoy está habilitado el tránsito vehicular en la vía Cuenca-Molleturo, el empalme, hasta las 12 de la noche. Por cualquier situación se puede cerrar, dependiendo del clima. También recordemos que hay un temporal lluvioso acá en la ciudad y en este sector también. En el caso de caer material rocoso o alguna situación, les sugerimos tomar vías alternas, que es por la Cuenca-Shud-Cochancay. Sin embargo, estaremos atentos a esta situación que sin duda ayuda mucho con la apertura de esta vía y la ampliación del horario a que más turistas puedan venir hacia la provincia del Azuay. Y bueno, seguimos con otro tema. Antes de finalizar nuestro noticiero, les comentamos que anoche se realizó un operativo interinstitucional para controlar las motocicletas en el sector del estadio Alejandro Serrano Aguilar, donde participaron agentes civiles del EMOP, Guardia Ciudadana, Gobernación de la Azuay y Policía Nacional. Este control dejó como resultado 17 motos retenidas y una citación a un conductor por no usar el casco. Según las autoridades, estos operativos se intensificarán en distintos sectores de la ciudad. Lo que veníamos solicitando es que se intensifiquen los operativos. Recordamos que por muchas ocasiones vemos en la ciudad robos en diferentes sectores a bordo de motocicletas. Por eso es lo que se ha solicitado que se hagan estos operativos. Especialmente, por ejemplo, los jueves en horas de la noche y madrugada en el sector del estadio Alejandro Serrano Aguilar también se hacen los denominados piques en donde participan motocicletas y vehículos. Así que importante la gestión que han realizado las autoridades de control en este sector y nos dejan buenos resultados, que son 17 motos retenidas por algunas situaciones y una citación a un conductor por no portar el casco correspondiente. Así que importante que se sigan realizando estos operativos en la ciudad. Y con esta información, amigos, yo me despido.